La energía que la vida me convierte La energía que la vida me convierte Grab some target practice while you can, we deploy you soon Enemy soldier incoming Hello Aloha Enemy dropping into the air out It's not warming out, stand by for deployment of the war zone I am Where are we going? Somewhere Power! Collect all packs to unlock rewards Ready up! There is a drop shot Why not? They're swatting 7% out of time, they could possibly be killed I'm closer to my shot I'm facing you now ¡Semuestamente en el ¿Puedo ir con esto? No, 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 no! El primer box que he encontrado es en la arena de la ropa. Lo que he encontrado hasta ahora... ...es dos armeros. No, no quiero hacer una postura. We've got a UAV on station, ready for fly-out Shut that van if you want it No, I'm right Enemy UAV, over here Jack's not located Jack is closing in Nice, self-reliant Nice Oh, I forgot Enemy UAV, over here No, I'll shoot up here Friendly UAV, over here Our team's in a safe zone Up there Enemy UAV, over here Do it, if it's moving, uh, one Two, one, one slightly, two, right in front of you, two Yeah Gas mask, sorry for one more time Have eyes on gas mask Did you just quit? Time Yeah, I can get a frickin' tag for that Is it, we're saying you're going to what? Friendly recon's on line Marking way UAV, entering the AO Where was this gas mask? Who's in with house level, I'll debark here Yeah, that's gone now That was close Somebody over here I'm coming Be advised, UAV is bingo fuel RTP Enemy UAV, overhead Got onto your right, Chris Got out across the road Okay Poke him Clean shot Very good I haven't seen anyone to shoot at him yet Oh, fuckin' this guy over here Gotta get this bounty Gas is moving in New safe zone located Positive ID on the bounty Sorts about Sorts about Yeah, he's got to be in the vehicle He's now all the way over there He's in a chopper Disregard that As I said, there's no way he was going to move that fuckin' quick Surely Oh, nice, goodness Thanks Oh, nice 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 I'll take that I'll take the Dusk I'll take that I'll take the UAB I'll take the ehm I'll take the uhmm Carver and the ummm I'll take the uhmm Alright, I'll take the ummm I'll take the eemmm Bullfrog. La gente está en el cárcel. ¿Has estado en el cárcel? ¡Vamos a la gasa en el cárcel! ¡Oh, no! ¡Has estado en el cárcel! ¡Ah! ¡Ah, los capturados de la presencia se me han muerto! ¡Ah! ¡No hay un sniper! ¿No? ¡Ah! ¡Ah, Bounty! ¡Ah, Bounty! ¡Ah! 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 ¡Enemy UAV, ¡Overhead! ¡Alar mi re-ears! ¡Ah, R-A! ¡La strike is going for launch! ¿Qué es eso? Basta un lado. ¡Tegs! ¡Tagadadadá! ¡Bacadada! ¡Y ya está en el cuarto! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos de ahí! ¡Bacadada! 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 ¡No, no, no, no! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay alguien más cerca. No hay gente más cerca de ahí. No hay gente más cerca de ahí. ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? Sí, porque yo cliqué. ¿Para qué tal? Sí, ahí está. ¿Para qué tal? Sí, eso es lo que yo piqué. ¿Ve adivis? UAV es Bingo fuel. RTB for resupply. ¿Que tal? ¿No? No, no. No, no. ¿Gas está en acceso a la parte? ¿Para qué tal? ¡Suscríbete al canal! Este es Loader 2-0, ¿qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elppa Connimo y uno, ¿lo sabes? Sounds like our most spawned... Ya... Our bounty is... Part of this team... OR HIM Enemies UAV, over ahead Ah... I got him with the bear mode ¿No? ¿Oye en la caray? I´m hit The bounty target is down. Well done ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yep! ¡There's another one near me, though! ¡No worry! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemy dropping into the A-O! ¡Verdad! Uh, the enemy's coming in this way. No, I just have run him behind me. Where? No, 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 no. Anyone got a killstreak they can throw at him? Nope, where is he? On top of the building. Allied cluster strike, inbound. They just jumped. Right, get in the bank. Yeah, in the front of us. Right, one dead. Another one downed. Can you get out the gas? I'm dead. Can you get out the gas? I'm dead. I'm dead. I'm not a specialist... Go to the gas. No, I'm just... Fuck! There's a good on me! Where the hell did he come from? Windows. I had no footsteps or anything... He's underneath you Chris. I'm back. Did he come out yet? Yeah, I'm down. Let's go. Ya. ¿Estás listo de gas? Ya. ¿Pingó el Sniper Shire? ¿Por qué tengo que estar listo de estas cartas? ¿Qué es el Sniper Shire? ¿Por qué? Lo has todo más basado. ¿Qué es el Sniper Shire? ¿Quiénes se apoyan a la caja? ¿Dónde están sonidos? No, vale, todos los enemillas. Todas las. Todas las. ¿Cuál es el Sniper Shire? ¡Adiós! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jerad, help me! ¡Just coming! I was just killing some people. ¡I'm nearly fucking dead! ¡No, you're fine! ¡No, no! ¡S**t! ¡Ezra, grunt! ¡Hello! ¡Viva! ¡Enemy soldier incoming! ¡Enemy UAV overhead! ¡Gas is inbound! ¡Oh, like, four guns! ¡Viva! 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 ¡In the building! ¡Ah! ¡Someone next to me! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva. ¡Viva! ¡ Mah,isation! ¡ ため! ¡ prime��는 terra a ¡Viva! ¡Viva! Oh o no no o no o no o o ¡Oh, no! ¡Fuckin' ¡I've got two people! ¡Gracias!